Que bonito es vivir cuando hay amor sincero Yo quiero que tu sepas lo mucho que te quiero Porque lo que nos une es algo verdadero Es una bendición que llega desde el cielo Todos seremos uno para toda la vida Ahora revidió mi esperanza perdida Siento volverme loco si tu ya no me miras Tu eres y serás mi joya preferida Y gracias por quererme que mas puedo decirte Desde que tu llegaste ya no me siento triste Dulzura y mucho amor es lo que tu me diste Y que bendiga Dios el día en que naciste Y esta es la tepoqueña compa JC Los dos seremos uno para toda la vida Ahora revivió mi esperanza perdida Siento volverme loco si tu ya no me miras Tu eres y serás mi joya preferida Y gracias por quererme que mas puedo decirte Desde que tu llegaste ya no me siento triste Dulzura y mucho amor es lo que tu me diste Y que bendiga Dios el día en que naciste Y que bendiga Dios el día en que naciste